hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estamos aquí otra vez con horizon donde habíamos dejado y antes de nada que se me olvida si tenemos tres habilidades pero es que no se en que gastarlas aún la verdad osea que por ahora vamos a esperar hombre hacer la curación de bolsa medicinas puede estar más interesante luego esto de que obtienes más recursos puede estar guay porque parece que no vamos a prenderlo a sacar máquinas abatidas creadora de munición joder vale esto de atraer aquí unas cuantas extras que no se ve bien esto es para atraer a los enemigos y más centrado su visión claro es que lo atraes y le metes bueno esta habilidad la de matar a la gente cerca no es donde está este ataque silencioso y los revientas golpe de abajo ves es que puedes enfrentarte a gente yo eso no lo sabía es que me hacen spoilers vale lo que queríamos utilizar con estoy enrollando bastante es esto la cama esta como se utiliza esto vale no se la tengo que ir a esta hoguera para utilizarla así que uy vamos a ver si nos podemos matar a ver vamos a la hoguera si me dejan vale guardado rápido y no puedo vale parece que es aquí si que si que te dejará vale espérate que estoy tirando las piedras no me deja no entiendo viaje rápidamente a una sola hoguera o asentamiento descubierto en el mundo pero como lo uso es que no se mi inventario es que guay como lo puedo utilizar hola aquí nos dan más dos y no puedo usar los artesanía vale capacidad de carga ah podemos elegir esto también que coño para atuendos ahora mismo me interesa más las los recursos que puedes craftear estas cosas también quince y veinte maderas pues sale para adelante y las armas madera joder pues tiene tiene material el juego joder y esto que es munición de onda flechas de arco de caza ah pero esto esto ya lo teníamos antes vale esto es lo de la munición vale pero yo quiero utilizarlo no quiero crear esto joder habilidades si porque no me dejas no lo sé joder si que se me ha expandido ¿no? pues no puedo es que no sé no sé cómo se utiliza esto se usa para viaje rápido vale me encanta a ver si hacemos guardamos no tampoco bueno el paso guardamos bueno lo siento chicos por perder el tiempo en estas cosas pero es que creía que podíamos descansar y ahora me doy cuenta que no y ahora tenemos que darnos una caminata increíble joder voy a quejarme a las matriarcas ¿cuál habrá los huevos? me parece que por ahora no te dicen nada me imagino que fuera cuando nos vayamos seguramente vamos a probar el examen habrán tribus que sean malas aparte de por eso nos peleamos con ellas ¿no? pero tengo más interés sobre quién es Aloy cómo salieron las criaturas estas quién las sigue creando porque el mundo se fue a la mierda por ahí escuché en una entrevista que hicieron al creador esta mañana bueno no sé si has sido esta mañana pero la he leído esta mañana que ha salido la noticia y decía que si vamos a saber en el juego todo lo que pasa o sea todos los misterios que tengamos ahora mismo si se van a resolver en este juego y por lo que he leído sí pero ahí habrán algunos que se mantengan un poco en plan estoy escuchando por ahí un grito pero no sé de dónde venía nosotros tenemos que ir para allá ahí tenemos una misión vamos a ver qué es la madre que te parió como has llegado hasta ahí escalando vamos para allá a ver qué hay es una misión o sea que no vamos a hacer esta pero voy a cogerla para otro episodio ya dije que me quiero pasar el juego al poder ser entero las secundarias pues las iré haciendo hasta que me aburran y si no me aburran pues sale como en el The Witcher hasta el fin de los tiempos sale todo el juego ¿qué te pasa? ¿por qué estás llorando? hola ¿a quién estás llamando? ¿te ayudo? no tengo nada contra los parias para nada no debería hablar contigo no quiero problemas no veo a nadie cerca para ayudar tienes razón perdona no quería parecer insensible expulsaron a mi hermano pero su sentencia terminó debería haber vuelto pero no lo ha hecho y su campamento estaba lleno de sangre pues uy y eso es verdad porque está aquí sola ¿por qué expulsaron a tu hermano? Brom siempre ha sido distinto algo tocado uno de los cazadores tenía un corazón cruel y no lo dejaba en paz yo me fui durante una hora el cazador lo acosó como siempre pero esa vez Brom le propinó una pedrada que le partió en dos la cabeza los espíritus lo obligaron decía susurros de los olvidados eso le costó 10 años no debí haberlo dejado solo joder ¿cómo que los olvidados? la madre maldicia a los blasfemos y redentos y los destierra de su recuerdo eterno esos espíritus perdidos son los olvidados Brom solía decir que le hablaban que le pedían cosas era una carga enorme para él y yo no podía hacer nada para ayudar ¿el campamento de tu hermano estaba lleno de sangre? los valientes fueron a buscarlo y así se lo encontraron no dejo de pensar en lo que puede haberle ocurrido estará muerto o tal vez herido estará sufriendo necesitará ayuda no aguanto más sin saber nada pero que no sé qué está haciendo ahí sola ¿pero qué estás haciendo aquí sola? cada día ponía una muesca en la pared así supe que la sentencia había luego puse otras tres pero él seguía sin regresar rogué a las matriarcas que enviaran a valientes a buscarlo y solo hallaron un... los valientes le creían muerto pero tengo que saber la verdad así que he salido a buscarlo vale pues buscarlo ¿entendré encontrar Florás? pues déjame ir contigo no sé si la carga sé que parme al margen voy más rápido sola si no hay más remedio que sí lo encontraré tranquila ¿de qué mision es esta de nivel? nivel 4 también bueno pero ahora vamos a hacer la misión de esta y ya nos olvidamos luego del resto ahora vamos a ir ahora me encanta vale ¿por qué no puedo tirarme? ahora ¿qué coño? no veo dónde está el enemigo vale ahí está es uno de estos no te creía que era uno pequeñajo bueno bueno ya que empieza la pelea vamos a terminarla ¿no? nada se ha ido pues nada que me follen putada bueno tengo una poción de vida y demás aparte de las plantas eso mola porque se te ponen ahí como pero lo que pasa es que claro para utilizarlas eso es lo que no sé es que no sé si al clicar se van cambiando de posición como una ruleta y digamos que ahora está como la vida o como va el tema hay un enemigo de estos vamos a hacer un ataque silencioso vale para ver más o menos cuánto me dan mierda bueno tampoco loco oi va joder que de una ocio de dos cargas oye pues están bastante experiencia este nivel vale vamos a probarlo de la poción amigo vale ya está claro es una ruleta pero por abajo yo quería que era por arriba pero tiene más sentido que sea así pues entonces si ostras ahora que hemos visto eso joder a lo mejor cuando estamos al lado de una hoguera si que nos sale aquí para utilizar la mierda esta puede ser vale vale ya voy pillando esto se está cansando la chica pero tenemos que ir ahí a la prueba que no sé qué prueba será pero tengo interés por ahora el juego me está gustando bastante uy y aquí está este hola papá pues que pasa ahora lista siempre estoy lista si supongo hay más ruido de lo que esperaba nunca habías estado tan cerca todo es más grande de cerca y porque este no hace la prueba es algo que no sé como un hogar no lo tengo tan claro busca la gran matriarca Tirsa te ayudará te preocupa algo eh que debo esperar una vez dentro habrá gente celebrando y festejando más de la que hayas visto en un mismo lugar corazón de madre es incomparable allí están las grandes matriarcas el centro de la vida Nora joya de la tierra sagrada dale tiempo y te irá gustando como yo cuando pertenecía a la tribu vale eh último consejo alguna lección antes de entrar no ya sabes todo lo que podía enseñarte el exterior me enseñaste tú no el exterior pero no sé si mi arco y mi lanza servirán ahí dentro con la ayuda del arco y la lanza conseguirás lo que llevas tantos años deseando aloy respuestas vale pues nada vamos para allá estoy preparada nos vemos en casa en unos días ni se te ocurra morirte no me encontrarás allí aloy que me estás contando en serio quédatelo como recuerdo y a dónde se va como si no tú debes estar con la tribu y yo siempre seré un par pero ya te dije que tenía una solución iré a verte en secreto voy a ser yo quien incumpla la ley no tú ni siquiera tienes que hablarme este vínculo conmigo solo será un lastre para ti mi deseo es que te integres en la tribu ya has vivido suficiente tiempo aislada no hasta ahora no por tu bien debo irme donde nunca me encuentres bueno me imagino que lo encontraré aún más adelante tampoco creo que sea un adiós totalmente es un adiós pues hasta nunca lo entiendo te encontraré lo siento no actuaré con el corazón la cabeza por ahora me está sirviendo mejor no no lo es me enseñaste a seguir rastros puedo seguirte a donde vayas esta vez no esta vez y todas las veces llevaré esto cuando te encuentre que la madre te bendiga Halloween lo gracioso es que se va en plan tranquilo cuando apruebes me encontrarás como suponiendo que va a probar tiene una fe increíble con la chica esta que vale que yo también creo que vaya a probar tampoco sé muy bien que tipo de pruebas están aquí pero bueno si ahora está toda tu tu vida entrenando tampoco creo que sea tan chungo después ya averiguaré dónde ha ido vale pues nada vamos a hacer la prueba esta vez de qué trata ¿te darás la vuelta paria o sufrirás tú decides abrid paso abrid paso valientes apartado ella es bienvenida a mi corazón de madre se abre para ti niña ven pocos Nora son tan maleducados como esos eres tirsa quien voy a ser sino acompáñame llevo esperando este día mucho tiempo de veras ya lo creo pero pero de momento debo dejarte tengo más extranjeros que proteger esta noche tienes que emisarios de otra tribu los carja están observando la prueba y como odian los Nora los carja carja pero eso es problema mío hablaremos luego mientras disfruta del festival o bajando por el camino a la derecha verás a un viejo amigo impaciente por verte pero aquí no conozco a nadie eso mejor díselo ya hablaremos que salvamos que la diosa te proteja que está pasando mola porque tanto la chica como nosotros no tenemos ni puta idea de nada de esto y mola porque vamos descubriéndolo a la par que ella eso está muy muy bien hace un calor digno de incendio y aquí hay otra a ver si no no sale joder vamos a hacer guardado rápido y seguimos de verdad si me podéis decir por comentarios como se guarda la partida o sea me refiero como se viaja rápido avisadme porque no tengo ni idea la verdad así está aloy ven tengo algo para ti uy estoy aquí que no debí decir que no debí decir último hay una borracha no debí 해서 aloy todo ¿He recordado bien tu nombre? ¿Eres el viejo amigo que mencionó Tirsa? No te conozco. Ya veo que no me reconoces. Claro, fue hace mucho tiempo. Me llamo Tev. Tenías la mitad de mi tamaño cuando me salvaste de un rebaño de máquinas. Lo recuerdo. Intentaste agradecérmelo. No he olvidado ese día. Llevo años con ganas de volver a verte. Esperaba que vinieras a la prueba. Como ves, eso de cazar no era lo mío. En vez de eso, hago prendas para la tribu. Fabrico ropa y armaduras. Ya tenemos a alguien que nos fabrica. Te he preparado un atuendo para este día. A tu gusto. ¿Cuánto va a costarme? ¿Costar? ¡Gratis! Nada. Es mi agradecimiento por lo de hace años. Y va siendo ahora. Vale. Esta la que nos van a dar, ¿no? Vale. Digamos que aquí cada uno, cada atuendo no está algo. Esto está guay porque puede ser unos cuantos. Ostras, son un poco caros algunos, ¿no? Estoy de mediano ya. Vale, vamos a tener este. Vale. ¿No lo equipamos o qué? Vamos a equiparnos, nos va. Sí, vamos a equiparnos este. Vale. ¿No es parecida al que teníamos ya? Gracias, Ted. Nunca había tenido nada igual. Bueno, es para ti. Creo que te protegerá mejor que lo que llevabas. Bueno, creo que el que llevaba último era mejor. Cada atuendo no tiene sus ventajas. Es cuestión de equilibrio. Eso me mola. Lo que hemos estado mirando. Que cada atuendo parece que es para algún momento... Ve a la logia de las matriarcas si quieres ver a Tirsa. Guay, guay. Y la reconocerás. Un gran edificio de madera con una multitud furiosa esperando fuera. Tirsa dijo algo sobre unos emisarios de otra tribu. Sí, por eso están enfadados. Los Khar ya visitan nuestra tierra sagrada por primera vez desde hace años. Seguramente volarán tomates y quizá alguna piedra. Espero que lanzas, ¿no? Aún así... Mejor agáchate. Me estoy descansando un poco. Casi no he dormido. Vamos a la logia. ¡Vamos! ¡Vamos! Hasta luego. Yard, baja de ahí. Ya es bastante malo que estés borracho. ¿Por qué tienes que trepar a los tejados? Se supone que no debo subir a los tejados de otra gente, ¿eh? ¿Qué les pasa a estos? Seguro que tienes cosas que haber aparente. Baja de ahí, ahora mismo. Pues tendréis que contarlo cuando yo no esté. Al principio, toda la vida procedía de la madre. Personas, máquinas y bestias. Todos eran sus hijos. Vivían unos junto a otros bajo el amparo de su abrazo. Pero algunos se cansaron. A pesar de todos sus dones, ¿qué dirían más? Eran los infieles. Los infieles. Las máquinas les susurraron y prometieron ser viables. Crear un nuevo mundo. Mejor que el que les había dado la madre. Un mundo de metal. Les dijeron a los infieles que harían todo el trabajo. Los alimentarían, les darían cobijo y una vida fácil y plena. Así que los infieles se marcharon con las máquinas. Solo los verdaderos hijos, ancestros de los Nora, se quedaron con la madre. Al principio, las máquinas cumplieron lo prometido. Construyeron ciudades grandes y terribles. Monumentos a sus pecados. Pero no sirvieron mucho tiempo a los infieles. Un rey se alzó entre las máquinas. Una máquina más poderosa que ninguna otra. El diablo metálico. Y los infieles terminaron sirviendo a las máquinas. El diablo metálico quería más. Quería que todos les sirvieran. Y tentó a los verdaderos hijos para que se alejaran de la madre. No acudieron. Se reunieron en las montañas para aferrarse a ella y rezaron con más devoción que nunca. El diablo metálico rugió con más fuerza que el trueno. En su furia, se enfrentó a la madre con intención de matarla. Ella lo aniquiló. Para siempre. Como sabéis, su cuerpo sin vida sigue ahí arriba. El helado. El helado. El helado y derrotado. Las máquinas enloquecieron por la derrota de su rey. Y sus mentes se redujeron al nivel de las bestias. Los infieles abandonaron sus ciudades. Forzados a vagar por el mundo sin los cuidados de las máquinas. Solo nosotros seguimos siendo los verdaderos hijos de la madre. Creamos esto con las manos que ella nos dio. Las máquinas deben ser cazadas. Metal que usar como chatarra, como piezas, pero jamás adoradas. Y aún somos fieles a sus leyes, resueltos en nuestras oraciones, ¿verdad? Pues el peligro nunca acaba. Pero los infieles codician nuestra tierra sagrada. Y año tras año la ira de las máquinas sigue creciendo. Y buscan a los niños y niñas, Nora, que no se portan bien. ¿Qué? ¿Hay una máquina entre nosotros? No, no. Mis viejos ojos se equivocan. Mola, porque nos acaba de contar una puta historia. Entonces, lo que estaba en la nieve, que parecía como un esto gigante con tentáculos, eso de ya, es el rey de las máquinas. El cual murió con la madre esa, que no sabemos si la madre era una luchadora o qué coño, pero... Hola. Ah, eres el que te ayudé, ¿no? Sí, Kars. Kars, ¿qué haces aquí? Cuidado, haz como si no nos conociéramos. Se supone que no debo comerciar con los parias del exterior. Ah, no, no, vale, es el que... ¿Cómo invitarlo? ¿Y qué generoso eres hablándome ahora? No seas así. Sabes que mañana te animaré en la prueba. Estoy impaciente por ver sus caras cuando ganes. Y si necesitas algún suministro de última hora, soy tu hombre. No, gracias. Así que, la ciudad, ¿no preferías...? Bueno, un hombre no puede beber siempre solo, ¿no? Lo cierto es que a veces me siento solo. Bueno, lo he reconocido. No pienses mal de mí. No te lo tendré en cuenta. Si me haces un descuento... No puedes. Es broma, Kars. Me alegra verte. No te me ablandes. Vale, adiós. Es un placer aceptar tus Skirla. Debe juzgar a los Skirla. No, el pasado debe quedar atrás. Pronto bendeciremos la prueba. Pero tenemos huéspedes que recibir. Ya hace dos años que estamos en paz con los Skirla. Es hora de recuperar los lazos comerciales con Meridian. Estos emisarios vienen a nosotros bajo un estandarte de paz. ¡Verdad y paz! ¡Verdad y paz! Traigo un anuncio de gratitud... ¡Escrito de la misma mano del Rey Sol! ¡Asesinos y escobistas! ¡Verdad! ¡Verdad y iluminación! ¡Dejad esa fruta, Nora! ¡Fieles Nora, dejad esa fruta! Soy Oseram, no Karya. Así que hablaré claro. El decimotercer rey Sol era un asesino. Lo era. Un tirano y un monstruo. Usó a mi tribu para sus sacrificios de sangre, como a vosotros. Se llevó a mi hermana. Odiaba a los Karya. Pero el decimotercer rey murió. Hace dos años. ¿Quién lo mató? El decimocuarto. Sí. No porque ansiara el poder, sino porque alguien debía poner fin a las atrocidades de su padre. ¡Sí! El mensaje que este pobre sacerdote quiere leer es una disculpa. Directo de labios del decimocuarto rey. Por favor. ¿No podéis escucharle? Podría haber empezado por ahí, pero bueno. Un anuncio de gratitud, escrito de la misma mano del rey Solabad. Decimocuarta iluminación de la estirpe radiante. Probablemente un foco u otro dispositivo personal con la conocimiento de seguridad. Parece que es otro como nosotros. ¿Cómo se supone que voy a divertirme con esos infieles Karya sanguinarios propanando la tierra? Lleva un foco, igual que el mío, los Karya. Me levantaron a mi hermanito en sus asaltos hace cinco años. ¿Dónde ha encontrado un foco? Hablar con alguien. ¿Eres la única persona que he visto con un foco? ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué? ¿Una Nora? ¿Con uno de estos? Es imposible. Tu tribu teme los lugares antiguos. Los prohíbe. ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya, supongo que no lo eres. Si te adentras en las ruinas del mundo metálico. ¿Qué pasa? Disculpa. Un fallo. Olin, trabando amistad con los locales, ¿eh? Ahora. Ahora vuelvo. Espera. No. Hablamos luego. Tengo que irme. Vaya. Creo que la resaca es peor de lo que pensaba. Eh. Tienes la misma cosa que lleva Olin en la cabeza. ¿Desde cuándo se han puesto de moda? ¿Se llama Olin? ¿Quién es él? ¿Y de dónde sacó esto? Es solo un buscavidas con amigos importantes. Se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos y la otra bebiendo o apostando. Y desenterraría ese cacharro en alguna parte. Solo es una vieja joya rara que lleva en la cara. No te ofendas. Te queda genial. Jamás había visto una armadura así. ¿No conoces el acero de la vanguardia? Fíjate bien. Cierre de anillos. Protegido contra impactos. Capaz de ahogar a hundientes cerrados. Debe serlo. La vanguardia es la mejor fuerza del Rey Sol. Tanto contra hombres como contra máquinas. Podríamos incluso poner en apuros hasta una fiera guerrera Nora como tú. Con ese metal ralentizándote, lo dudo. Sí, no sé yo. A mí me parece que estaría bastante igualado. Creía que tu amigo iba a recibir un montón de frutazos, pero... ¿Calmaste a la multitud? Gracias. No sabía si iba a ser capaz. Los Nora siguen enfadados con los Karya por los asaltos rojos. No los culpo. ¿Qué más sabes de Olin? ¿Tan interesantes? Empiezo a estar celoso. Pues recorre el exterior en busca de ruinas, desentierra cosas y las vende a los nobles. Cuando no escarba, explora. Las mejores habilidades que podría tener el guía de una expedición. Nos enseñará cositas, me imagino. Lo conozco desde hace unos años. Es leal, se preocupa por su familia y sabe beber. Me cae bien, pero aparte de eso, no sé mucho más. Vale. Debería irme a la bendición. Sí, quizá no deba decirlo, pero es evidente que tu sitio no está en este páramo. Es decir, eres inteligente, está claro que eres muy capaz y... No sé, mírate. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes qué? Si alguna vez vas a Meridian, búscame. Te lo enseñaré, te presentaré a gente. Tendrás una nueva vida, si quieres. Hasta te presentaré a mi hermana. Ella tiene más contactos que yo. ¿No decías que la había capturado y matado al anterior rey Sol? Capturada, sí. Muerta, no. Hace falta más que un oscar ya para acabar con esa. Se escapó y ahora es capitana de toda la vanguardia. Es una buena historia. Algún día te la contaré echando un trago. Bueno, yo también tengo que ir a eso de la bendición, así que... Quizá nos... veamos. ¿Bala cree que puede ganar solo porque su madre es la cacique? Que no esté tan segura. Vale, tenemos que ir a la bendición esa. Pero antes quiero guardar. Mercader, corazón de madre, tenemos que ir aquí. Vale, vamos a ir a guardar. Porque... Espérate, es por aquí. Porque es que si no, no... El episodio se nos va a alargar bastante yo. Y me ha volado esto. Enterarnos de la historia. Que hay varias tribus y todo eso. No sé. Veo un poco cómo funciona la política en este lugar. Porque es un mundo nuevo realmente. Que descubrir. Bueno, ahora me parece una maravilla. Así que nada, vamos a guardar aquí en la hoguera. Y nada, chicos. Espérate que no sé ni dónde estoy. Vale, sí, vamos bien. Y en el próximo episodio, pues continuaremos justamente por donde hemos dejado. Así que... Hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal!